Atención, los siguientes municipios de Antioquia han reportado información incompleta sobre zonas de difícil acceso. San Andrés de Cuerquia, Aureaquí, Argelia, Armenia, Campamento, Carepa, Dabeiba, El Bagre, Yondó, Gómez Plata, Jericó, Liborina, Montebello, Remedios, Sabana Larga, Toledo y Venecia. Hacer llegar esta información cuanto antes a la oficina de Marta Aguilar, en la Secretaría de Educación de Antioquia con copia Aguilar. Atención, los siguientes municipios de Antioquia no han reportado información de zonas de difícil acceso. Angostura, Evéxico, Nariño, Yalí, Segovia, Uramita, Vegachí y Zaragoza. Hacer llegar esta información cuanto antes a la oficina de Marta Aguilar, en la Secretaría de Educación de Antioquia con copia Aguilar.